Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Qué bueno cerrar el programa de hoy con un escritor tan querido, un hombre que nos invita a ir adentro, explorar, preguntarnos. Esos cuestionamientos que nos pone nuestro Héctor Forero siempre nos llevan a un lugar interesante para sacar lo mejor de nosotros. Hola Héctor, bienvenido a casa. ¿Cómo estás? Hola Millane, pues muy feliz de estar aquí contigo y con todas las personas que nos ven, nos oyen y nos acompañan siempre. Eso. Hoy vamos a explorar algo de este tiempo que siempre decimos tan agitado. Ya estamos regresando al tiempo en el que estábamos antes de la pandemia. Otra vez volvimos a la agitación. ¿Has visto? El tránsito en la ciudad es terrible. Llegas a los lugares de trabajo. Somos muchos, muchos corriendo. No te alcanza el día. Ya no pudiste estar todo el tiempo que querías con la familia. Total que Héctor, prisas, prisas, prisas. ¿Dónde está lo de ir despacito? No lo entiendo. Yo creo que ya la vida nos dio la oportunidad o nos mostró en qué andábamos. Y cada persona puede elegir en qué anda o cómo la vive. Si seguimos en esa carrera, en esa locura dejándonos arrastrar o si por el contrario aprovechamos que el universo, la vida o como le queramos llamar, nos dijo, mire lo que puede pasar. Le voy a poner un alto. Sí puede cambiar todo de un momento a otro a nivel global, a nivel masa, a nivel colectivo. Pero tú también dentro de ese colectivo, dentro de esa masa, puedes entender que el cambio lo generas tú para tu vida. El cambio lo generas tú para tu vida y tienes que entender que ya dentro de esta nueva energía que vivimos, vamos a ver dos cosas. Quiero ser muy claro en eso. Ese caos afuera y muchísima gente también que dentro de ese caos aprendió a ir despacio, aprendió a ir con calma, aprendió a darle peso de verdad, por ejemplo, a esas frases que a ti te gustan. Esto va a pasar tan bien, todo está bien, nada es tan importante. Y hay una que yo a veces casi no la aviento al aire porque dicen este que fuma, ¿no? Yo tiene el tiempo, por ejemplo, me repito, Yane, esto no es real. La vida es una ilusión, la vida es un sueño, todo es tan pasajero. ¿Yo por qué tengo que dejarme arrastrar? Y esas cosas, cuando ya las has aprendido y decides usarlas, de verdad que hacen magia en tu vida. Hoy yo quiero hablarles de algo que para mucha gente está haciendo la diferencia. Y hablo de mucha gente, de toda esa gente que trabaja conmigo en Escritura para la Vida, en estos cursos que doy a veces online o presencial. Y es que es algo que me permití el otro día compartirles y es, uno va como locito en su mente, uno va de prisa desde que se mete a la ducha. Y está armando el caos desde que está en la ducha o antes, desde que se levantó o desde la noche anterior está armando el caos. Aquí lo que tenemos que entender es que ese caos que yo estoy armando lo voy a proyectar cinco minutos, diez minutos después, una hora después, cuando salga a la calle y vea el caos. Y entonces uno dice, ah, es que la ciudad, el caos afuera. No, tú lo construiste desde adentro y tú pudiste hacer algo a tiempo y no lo hiciste. ¿Qué pudiste hacer a tiempo? Parar tu caos interior. Parar tu caos interior. Y ahora hay un ejercicio que es muy rápido que dice, Janet, respira, despacio. ¿Eso cuánto te toma de tiempo? Despacio, respira. Cambia. ¿Cambia qué? Tu foco de atención. ¿Realmente quieres caos o realmente quieres que todo esté bien? Guau. A ver, ¿me estás haciendo responsable de mi caos o de mi paz? Así de sencillo. Pero demasiado sencillo porque es que me pasa a mí, por ejemplo, cinco de la tarde y no he ido a la playa. Pero tengo que entregar el guión. Para mí la playa es muy importante. Tengo que entregar el guión. Y entonces, si voy más tarde, el agua está fría, no sé cuánto, hay mosquitos, no sé qué más, la marea te sube un poquito. Mira todo el caos que armo. Antes, sentadito en mi mesa de trabajo, donde estoy ahorita, armo ya una pesadilla. Es más, una manada de moscos, de pichos que me pican aquí. Ahí es cuando digo, despacio, despacio, rector, despacio. Cambia. El cambia es muy importante, Janine. El despacio y el cambia son muy importantes porque te frena en seco. Y hace que esto que está aquí en automático y el mecanismo de defensa y de supervivencia y todo esto que ya nos han enseñado, se frene porque la mente va como así, corriendo. Tú le dices despacio, pum, frena, cambia. ¿Cómo? ¿Cambio para dónde? Y ahí esta parte prefrontal actúa. Es maravilloso cuando yo lo hago, pero todo el tiempo. Pero si me lleno de razones para ir corriendo y atropellando a los demás y metiéndome en el caos, pues esto no funciona. No, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a ir despacio si tengo que llegar allá? Señora, señor, con el corazón se los digo. No es real ese caos en que creemos vivir, ese caos en que nos metemos a veces porque simplemente no observamos que desde el interior lo estamos creando. No, no nos damos cuenta y ahí hay un problema. Es cierto. Además, cuando nos observamos, que es lo que siempre pide Héctor Forero, observarnos y darnos cuenta que no estamos viviendo, que solamente traemos prisa y angustia. Cuando tú vas rápido, vas angustiado. Cuando haces esto que dice Héctor, creando conciencia y hablándote directamente, porque tú no, que es lo que se nos da a la mayoría, decir, mira nada más a que él no vive. Mira nada más a que él todo el tiempo deprisa, pero no nos estamos viendo a nosotros, ¿cierto? Lo que siempre nos dice es, deja de mirar afuera, ver adentro y decir alto y hablarte por tu nombre. Alto, Janet, alto, despacio, para llegar a donde quieres llegar, despacio. Despacio. Entonces, ahí ya la completas, ya la completas. Entonces, vamos otra vez. Respira. Despacio, Janet. Despacio, respira. Despacio. Cambia. Cambia. Cambia el foco de atención. Y ahí me puedo apoyar en colores. Azul, rojo, verde, me imagino el color. Esto, tan aparentemente tonto y sencillo, hace que mi atención, que estaba en un caos, en un miedo, en una angustia o algo, inmediatamente se va a color naranja, color verde, color rojo. No es nada extraño, es simplemente le pones a tu mente una entretención. Realmente, ¿qué quieres, Janet? Realmente, ¿qué quieres? Estar en paz. Realmente quiero llegar a donde voy. Realmente quiero que hoy sea un día tranquilo. Realmente quiero, en mi caso, hacer los guiones. Realmente quiero llegar a tiempo a los aeropuertos. Realmente quiero que todo esté bien. Eso es lo que queremos todos. Eso es calidad de vida. Entonces, me hago responsable desde mi interior. Y ya no digo, uy, afuera, no sé cuánto. De todo esto que vivimos veniendo desde el 2012, porque si te acuerdas, todos estos cambios empezaron muy desde el 2012. Y luego, todo esto de la pandemia y todo eso, la magia de la vida, ahora sí que la tenemos en las manos. Pero si esta es mi varita mágica y no la utilizo, pues puedo tenerla en la mano y no me sirve. Si yo sé que son ejercicios sencillitos y el solo hecho de decir, oye, ¿realmente quieres estar en este caos? Para el coche un momento. Respira. Vas a llegar. Tal vez te metiste por donde no tendrías que meterte. Tal vez tu prisa, tu desespero te está llevando a lo que eras que no te están sirviendo. Bueno, este ejercicio, ¿a dónde me lleva, Yanni? A que todo el día me estoy haciendo, como tú decías ahorita, responsable de lo que estoy creando. Y lo puedo utilizar todo el tiempo. Empiezo una pelea con la señora Gómez. Tú sabes que yo no tengo. Estamos fácil. Y la señora Gómez y va y viene y me dijo, porque uno arma todo el guión mental, ¿no? Todo el guión, todo el guión, pinche, vieja, que... Ya, y de repente digo, despacio Héctor, cambia. No a la señora Gómez, cambia tú, foco de atención, mira la pelea, cambia tú. Amarillo, azul, rojo, apóyate en los colores. O en las manos, mano derecha, mano izquierda. Es decir, el solo hecho de poner esto acá hace que mi atención ya se cambie, ya cambia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué quiere? ¿Una guerra con la señora Gómez? Pero a ver, la señora Gómez está aquí y la señora Gómez dice, yo estaba tan tranquila, es que yo estaba en mi paz y en mi tranquilidad, pero vinieron y me molestaron. Y entonces me brincó ya, ya no pude seguir con mi paz. Y a ver, está muy fácil tener paz. Despacio, señora Gómez. Despacio, mira todo el discurso que estás echando, despacio. Claro. Respira, cambia esa pelea, señora Gómez. Pon un colorcito para que tu mente se relaje. Un violeta, un amarillo, un verde, cualquiera. ¿Realmente quieres seguir peleando, señora Gómez? Y ya ahí, uno dice, ¿qué pasó con este globo que se iba convirtiendo en bomba? Iba a explotar en algún lado. Se desinfló. No necesito esta pelea, no necesito este conflicto. Buenísimo. Bueno, Héctor, vamos a escribir, Escritura para la Vida es una de tus recomendaciones. Ahí está todo en YouTube. Está, por supuesto, en los libros. Yo soy el escritor de la historia de mi vida y todo lo que has escrito. En fin, Héctor, y tus redes sociales en las que estás trabajando constantemente con tus seguidores. Básicamente en YouTube e Instagram, siempre en Instagram o en YouTube les contesto. Bueno, no, por todas les contesto, pero tengo muchos videos cargados en YouTube y voy a meter unos nuevos de pura escritura ya más amplio. Ya como cada vez veo más qué es lo que la gente quiere trabajar, quiero armar unos videos muy padres sobre eso. Conciencia, conciencia, respira, cambia. ¿Quieres el caos o quieres vivir en paz? Gracias, Héctor Forero. Hasta la próxima. Te mando un abrazo y un beso. Héctor Forero en todas las redes sociales. A las noches a todos. Gracias, Héctor. Como siempre, un beso. A ustedes, gracias por su sintonía, amigas, amigos. Fue un gusto compartir con ustedes desde casa este programa La Mujer Actual. Recuerden que todos los días estamos a las 10 de la mañana aquí en Grupo Fórmula abriendo la conversación. Sigan aquí. Adiós, familia. Gracias, Héctor Forero.